¿Qué onda amigos? Bienvenidos a otro video más. En esta ocasión vamos a hacer una reseña bastante, bastante especial porque adquirimos este Ayoros de Sagitario de la marca Fantasy, ¿vale? Aquí ya subimos algunas figuras, incluso hicimos uno armando en live y bueno, para los que no sepan, Fantasy es una gran marca de coleccionables actualmente tienen licencias como Dragon Ball, Saint Seiya, incluso Metal Slug es tremenda marca y la verdad está muy bonito quiero comenzarles diciendo que este es escala 1.6, es armable y pues está muy muy padre, la experiencia de estarlo armando es divertido siempre y cuando te agrade o seas bueno como yo pero pues aquí lo tienen, realmente se los voy a dejar de referencia hermanos para que vean, por ejemplo este que armamos el otro día es mucho más pequeño y están muy bonitos, obviamente son originales y con licencia aquí lo están viendo y los materiales la verdad son de una gran gran calidad si les interesa alguno les voy a dejar el link en primer comentario y mi código de descuento por si les interesa la neta es que está muy muy bonito, si eres fan de Saint Seiya estoy seguro que esto te va a encantar aquí vamos a abrirlo con cuidadito y pues la verdad es que su caja es todo un arte muy muy bonito, le hace justicia, aunque creo que no es Sayoros y más bien es Seiya es que la verdad se parecen muchísimo, o sea no me culpen y no culparía a nadie que se equivoque aquí vemos que incluye lo que es su flecha, o sea su ataque principal como el más memorable y demás aquí está esto y pues viene muy bien protegido, bien embalado lo que viene a ser esta es la parte que según yo contiene todo pues el armable por así decirlo e incluso en esta ocasión pues parece que trae más que nada un libro como instructivo porque está muy muy completo en esto me parece que incluye lo que es la base es correcto hermanos, miren bien en estas bolsitas selladas y esto viene a ser su base muy muy padre por supuesto ya armado se ve hermoso ahora si aquí lo que les voy a mostrar vamos a vaciar esta caja incluye de estos hermanos tiene muchas bolsitas que en total son 1, 2, 3, 4 y 19 por supuesto lo que es el instructivo y ahora si queda completamente vacía la caja este es el manual de fantasy hermanos realmente si observan parece un libro como les comenté elogiamos un poquito y pues vemos un tanto del arte de Saint Seiya ¿no? increíble y pues aquí en estas hojas si pueden ver paso a paso te va explicando como debes de ir armando que bolsita o digamos tomo o paso vas a ir ensamblando poco a poco está muy bien explicado realmente pues es muy intuitivo por así decirlo pero si observan es un montononal ya llegando a lo que es la armadura es la parte ya más sencilla como que de bajadita pero neta es un libro o sea armarlo es toda una experiencia bastante completo pero el resultado es algo alucinante hermanos esta pieza es súper importante si tú estás armando unas piezas de fantasy este es digamos como una sacapiezas por si te equivocaste así solo lo colocas y lo sacas la verdad es bastante bastante útil y pues aquí ya terminamos uno de ocho números aquí lo pueden ver está muy muy bonito el nivel de detalle que le han puesto incluso a la base o sea vean parece ahí como derrumbado pero bueno vamos a continuar armar este tipo de figuras es toda una experiencia sobre todo si estás acompañado pues te la vas a pasar bastante bastante agradable está muy bien explicado y realmente aunque no tengas conocimiento puedes hacerlo y bueno hermanos pues ya después de estar ahí armando un buen rato a este gran sella la verdad es que si se ve muy 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 bonito la base pues si nos tomó un poco de tiempo fue lo más pesado yo me atrevería a decirlo en total yo creo que estuvimos armando esta figura aproximadamente unas 6-7 horas la verdad la mayoría la armó Lady Boss hermanos pero pues su servilleta estuvo aquí medio intentando ayudar lo que más nos tardó pues fue la base lo que es ya la figura tal cual no es tan complicada yo diría que es más latosa la base porque son piezas más chiquitas algo que destaco muchísimo es el material sobre todo porque parece que es como no sé parece un que está cubierto de metal el plástico no sé cómo explicarlo la verdad por ejemplo las alas son muy pesadas no sé si es chapa de metal o algo así desconozco pero honestamente se siente de muy buena calidad no se siente que se despinte brilla muy bonito como ustedes lo están viendo lo que sí es que pues obviamente es una figura armable por lo cual pues no va a poder ser tan dinámica y pues se puede zafar es difícil de posarla de por sí ya saben yo cómo soy de bueno para posar y luego con estas pues todavía batallo más hermanos pero está muy bonito hasta tiene rostro intercambiable ese es un detallazo a mí me gustó muchísimo realmente pues te lo recomiendo sobre todo si a ti te gustan los armables estoy seguro lo vas a disfrutar muchísimo vean nada más ese nivel de detalle hermanos todo muy muy bonito bien detallado los colores pues son impresionantes el tamaño pues está gigante esta es mi mano ya saben que tengo manos grandes y pues vean esta es ella así que está enorme y eso me gusta mucho la verdad el rostro está increíble aparte el cabello es como de goma o sea es suave me gusta muchísimo eso al tacto el rostro bien hecho lo que es hasta la flecha la puedes sostener a la perfección vaya está muy muy bonita la figura recuerda que si te interesa este o más figuras de fantasy te dejo el link en primer comentario con todo y mi descuento del 10% y pues bueno hermanos espero les haya gustado si fue así no olvides regalarme un like suscribirte a este canal activar la campana y por el momento esto sería todo muchas gracias por vernos y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!